¿Te has preguntado alguna vez cómo convertir cada video en una fuente de ingresos pasivos? Imagina descubrir un GPD o GPT para los amigos, con una inteligencia artificial que nadie conoce y que puede transformar por completo tu experiencia en YouTube. En este video desvelaré este secreto revolucionario y te mostraré cómo aprovecharlo al máximo. Pero antes de sumergirnos, asegúrate de quedarte hasta el final, porque te tengo preparada una sorpresa especial. ¡Suscríbete para no perderte nada y descubre el poder oculto de la inteligencia artificial en YouTube! Imagina esto, cada video que encuentres en YouTube tiene el potencial de generarte ingresos sin mucho esfuerzo. Puede sonar un poco extraño, pero descubrí algo que está convirtiendo esta idea en una realidad. Y te aseguro que estás a punto de descubrir algo completamente nuevo. Te mostraré todo detalladamente, así que sigue con el video para entender cómo llevar esta idea al siguiente nivel y destacar al máximo. Sé que lo que te estoy diciendo puede sonar demasiado bueno para ser verdad. Y probablemente te estés preguntando, ¿cómo es esto posible? La verdad es que no es tan sencillo como parece, pero a veces las ideas más brillantes surgen al pensar de manera diferente. Así que continuemos con el video para entender lo que quiero transmitir. GPT lanzó una función personalizada que cambió el juego. Han creado miles de GPTs diferentes, pero después de investigar y probar varios, nada funcionó. Hasta que encontré el creador de cuestionarios de YouTube. Ese no es simplemente otro creador de cuestionarios, es algo más único. Solo necesitas proporcionar el enlace de un video de YouTube. Y listo, crea un cuestionario basado en este video específico. Puede que no te impresione de inmediato, pero yo vi un potencial sin explotar aquí. Así que permíteme mostrarte cómo funciona y luego exploraremos algunas formas interesantes de potencialmente ganar dinero con esta idea, llevándola a un nuevo nivel. InVideo AI acaba de lanzar una nueva aplicación móvil, lo que significa que ahora puedes crear videos fácilmente desde tu teléfono. Estés donde estés. La aplicación está completamente optimizada para su uso en dispositivos móviles. Y todas las funciones que te encantan en la versión de escritorio ahora están disponibles en tu teléfono. Ya sea para crear videos largos, curtos de YouTube o agregar subtítulos. Todo se puede hacer con tu teléfono. Y para hacer las cosas aún más sencillas, compartiré contigo mi fórmula secreta que te ayudará a generar videos de alta calidad sin esfuerzo. Pero eso no es todo. Sigue atento para más novedades. Si utilizas el código que aparece en la pantalla, obtendrás 50 minutos adicionales de tiempo para la creación de videos completamente gratis. Volvamos y veamos cómo GPT funciona en la práctica con un ejemplo real. Voy a usar uno de mis videos donde hemos aplicado el trabajo en las sombras. Se trata del diario de negocios con inteligencia artificial. Recuerda, primero copia el enlace del video y pégalo en el chat del GPT. Presiona Enter. Y GPT comenzará a procesar. Como puedes ver aquí abajo. El GPT solicita instrucciones específicas, como el formato de cuestionario, que puede ser de opción múltiple o de respuesta libre, la cantidad de preguntas y el nivel de dificultad. En este ejemplo, elijo un formato de opción múltiple con 10 preguntas, combinando dificultad media y difícil. En cuestión de segundos, el GPT genera un cuestionario adaptado a mi video. Cada pregunta incluye opciones y la respuesta correcta. Todas relacionadas directamente con el contenido del video. Es sorprendente. Solo necesitas ingresar el enlace del video de YouTube en el GPT. Y rápidamente analiza el contenido para generar preguntas de cuestionario. Ahora bien, estoy de acuerdo contigo. Este GPT es impresionante. Pero ¿cómo lo convertimos en dinero? Esa es la estrategia principal. Así que vamos. La estrategia más inteligente es iniciar un nuevo canal de YouTube centrado exclusivamente en la creación de estos cuestionarios. En este canal crearás videos de cuestionarios basados en los videos de otros youtubers famosos. Es un concepto novedoso que puede atraer a muchos espectadores. A la gente le encanta participar en cuestionarios. Especialmente cuando se trata de contenido que ya disfrutan. La gran ventaja es que estos youtubers populares ya tienen una gran base de seguidores. Lo que facilita atraer vistas siempre y cuando el contenido sea bastante atractivo. Además, he notado una brecha en el mercado. No hay canales que se centren específicamente en cuestionarios basados en videos. La mayoría crea cuestionarios generales que no se adaptan a videos específicos de YouTube. Esto presenta una oportunidad única para llenar ese nicho y destacar. Sé que esto puede sonar un poco complejo, así que profundicemos con un ejemplo en vivo para aclarar las cosas. Supongamos que MrBeast acaba de lanzar un nuevo video. Lo que hacemos es tomar el enlace del video y enviarlo a nuestro GPT. Vamos a comenzar a elaborar el cuestionario. Pero no es un cuestionario cualquiera. Nuestro objetivo es crear el video más atractivo posible, centrándonos en la participación y retención de espectadores. Categorizaría las preguntas en tres niveles de dificultad. Fácil, medio y difícil. Lo estándar, vamos. Recomiendo usar un video diferente para cada etapa, haciéndolo más divertido. Por ejemplo, si tenemos 21 preguntas, las dividimos en partes iguales. 7 fáciles para calentar, 7 medianas para mantener el interés y 7 desafíos difíciles para los espectadores. Sin embargo, la generación del cuestionario utilizando el chat GPT es solo el comienzo. Permíteme mostrarte algunas estrategias clave para llevar tus videos al siguiente nivel. Atrapa a tu audiencia en los primeros segundos del video, capturando su atención instantáneamente. Por ejemplo, si estás haciendo un cuestionario sobre MrBeast, comienza con algo como El 99% de los fanáticos de MrBeast no pudo responder correctamente este cuestionario. Este enfoque desafía directamente a los espectadores, haciéndolos ansiosos para ver si pueden responder el cuestionario. Pero eso no llegará muy lejos si no le agregas un toque bastante personal. Las personas prefieren escuchar una voz que los guíe a través de contenido en lugar de simplemente leer el texto en la pantalla. Si contratar a un actor de doblaje no está en tu presupuesto, las voces de IA son una alternativa fantástica. He visto muchos canales que han tenido cierto gran éxito con estas voces de inteligencia artificial con apariencia humana. Agregar una voz a tus videos mejorará la experiencia del espectador, haciendo que tu contenido sea más identificable y atractivo. Pero lo que lo hará aún más atractivo es añadir imágenes y gráficos adecuados. La edición de video es un campo básico y no es algo que pueda cubrir completamente en un par de minutos. ¡Sigue atento para más consejos y trucos! ¡Hola amigos! ¿Les está gustando el contenido? Den un toque de amor al video con un buen me gusta. Es solo un clic y nos ayuda un montón. ¡Gracias por su apoyo! Aquí tienes algunos consejos que te facilitarán un poco el proceso. Observa videos similares para inspirarte. Fíjate en cómo utilizan elementos visuales y gráficos para atraer a su audiencia. Revisa los colores, la animación y el estilo. Esto te dará un punto de partida para tu proyecto. Por ejemplo, una buena idea para nuestro cuestionario es tomar fragmentos de videos relacionados con MrBeast como guía. Esto no solo hará que el video sea más atractivo, sino que también dará contexto visual a las preguntas. Pero incluso si tienes la mejor idea de video y la mejor edición, no importará si no cuentas con un título llamativo y una miniatura impactante. Estos dos elementos pueden marcar la diferencia en el éxito de tu video. ¿Cómo lograrlo? Juguemos un juego rápido. Te mostraré dos títulos de video y quiero que decidas en cuál harías clic para el cuestionario del último video de MrBeast. El número uno sería el último video de MrBeast. Y el número dos, solo el 1% podía resolver ese cuestionario de MrBeast ahora. Estoy seguro de que todos elegirían el número dos, ya que el primero llama mucho la atención. La diferencia de la segunda opción, que genera curiosidad y te desafía directamente. La clave está en equilibrar el clickbait y la honestidad sin engañar a tu audiencia. Pasando a la miniatura. Mi regla de oro es la simplicidad y la claridad. Si le muestras a alguien en tu miniatura y no puede adivinar de qué trata tu video, entonces necesitas rediseñarla. La miniatura debe ser clara y llamativa, pero sin saturarla con demasiados elementos. Otro factor crucial es la coherencia en tus miniaturas. Mantener un estilo, combinación de colores y diseño exclusivamente tuyo. Eso crea una conexión con tus espectadores y hace que tu contenido destaque. Cuando combinamos todos estos elementos, desde una sólida idea de video hasta un gancho atractivo, y desde un contenido interesante hasta una miniatura llamativa, tienes un paquete completo listo para cautivar a tu audiencia. Si quieres que cree un tutorial más detallado sobre esta idea de negocio, házmelo saber en los comentarios a continuación. Recuerda siempre que la coherencia es la clave. Es lo que convierte una buena idea en un gran éxito. Éxito en tus videos. Ahora hemos llegado al final. Antes de despedirnos, déjame lanzarte una pregunta que realmente te hará a reflexionar. ¿Cómo crees que esta nueva era de la IEA en YouTube cambiará la forma en que consumimos contenido? Cuéntame tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría conocer tus experiencias y opiniones sobre este fascinante tema. Uno de los más interesantes hoy en día de hecho. Así que no dudes en compartir tus ideas. Recuerda que este canal es un espacio para construir una comunidad de mentes curiosas. No te pierdas ni un solo detalle de las próximas revelaciones. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. Será el primer paso para unirte a esta increíble travesía de descubrimientos. Hasta la próxima, exploradores de la inteligencia artificial.